sean honrados. Ya tenemos en el actual congreso gente que se la juega por la igualdad y no de ahora además, sino de años. Tenemos a Javier Díaz Canseco, tenemos a Rosa Mavila, que han trabajado con nosotras y nosotros desde por lo menos hace 15 o 20 años. Eso es cierto. Ese sector de Gana Perú por lo pronto sí tiene la ocasión de hacerlo. Sí tiene una agenda programática, se compra el pleito. Ahora, el conjunto de congresistas de Gana Perú y de Perú posible, independientemente de lo que crean, tienen un compromiso político que honrar. Hay actas firmadas con el MOL, tienen sus planes de gobierno, o sus hojas de ruta, o sus compromisos X, pero hay una serie de compromisos que tienen que honrar. Ahora, yo creo que eso va a ser complicado. Y ha habido congresistas también que en una actividad que ustedes organizaron, también firmaron compromisos. Exacto. Candidatos al congreso que firmaron abiertamente compromisos de impulsar esta agenda. Exacto, y de formar además un grupo de trabajo en el congreso que impulse la agenda de la diversidad sexual. De los candidatos que ingresaron están Carlos Bruce, nuestra amiga Rosa Mavila y Javier Díez Canseco. Así que nosotros confiamos plenamente en que ellos van a levantar estos puntos. Sin embargo, como tú sabes, no se trata simplemente de cuál es la conformación del pleno y de si en el pleno del congreso hay o no posibilidades de que esos proyectos sean aprobados. Exacto. Sino que hay un filtro previo, que es la comisión. La comisión de justicia y derechos humanos del congreso es la que debería ver estos puntos. Si ya le ha dicho uno al feminicidio, yo no sé qué va a pasar con la ley de crímenes de odio dentro de algunas semanas. Yo espero que se hayan equivocado, que los congresistas que votaron por el no se hayan equivocado de botoncito y hayan querido votar por el sí. Pero tenemos una comisión de justicia y derechos humanos conformada y liderada además por fujimoristas y los fujimoristas no tenían en su plan de gobierno ningún tipo de compromiso sobre los derechos humanos. Bueno, digamos que aparezca derechos humanos en un plan de gobierno fujimorista es casi una contradicción. Pero además de eso, ningún congresista fujimorista se acercó a ustedes durante la campaña tampoco. No, no ha habido acercamientos ni de uno ni del otro lado. Ahora, hay algunos fujimoristas que sí se han mostrado a favor de nuestras agendas. Por ejemplo, a mí me sorprendió mucho Cuculiza cuando hace un año y medio, posiblemente cuando nos reunimos con ella, nos decía que ella estaba totalmente a favor del reconocimiento de los derechos de la comunidad TLGB, que como lo único que no estaba de acuerdo era con matrimonio, pero que todo lo demás se podía hablar, se podía negociar. Vamos a ver si mantiene la postura y si es escuchada por el resto de la bancada fujimorista, ¿no? Claro, el problema es que tú también tienes, además de, claro, congresistas que son abiertamente hostiles a esos temas, tú tienes a un conjunto de congresistas, en su mayoría de las dos bancadas mayoritarias, Gana Perú y del fujimorismo, que son congresistas nuevos, que llegan cada uno con su tema, que quieren progresar su tema, y que esta agenda para muchos no le dice mucho, no la ven como cercana. Es que el asunto no pasa solamente porque la vean, no como cercana, sino que la vean de verdad como una agenda política, ¿no? Y ese es el principal problema, porque los asuntos de diversidad sexual no son visos como asuntos políticos, como asuntos que importan, ¿no? ¿Dónde aparecen estos temas en los periódicos? No aparecen en las páginas de política, aparece en sociedad si aparece, o si no, en policiales o en espectáculo. Y ese es un tema que quería tocar contigo, Giovanni, porque una de las cosas que nos habíamos percatado, cuando hablábamos de crímenes de odio, es que hace dos días, se ha registrado uno, ha sido una travesti en las inmediaciones del Puente Atocongo, y el único periodista que dijo abiertamente que esto era un crimen de odio, que la persona que había sido asesinada de la travesti, fue Augusto Alvarez Rodríguez. Ningún otro medio hizo referencia a que esto era un crimen de odio. Y en general, el tratamiento de los medios frente a ese tipo de agenda, que va por el reconocimiento de la unión civil, por el tema de crímenes de odio, por el tema de no discriminación, es un nivel muy sensacionalista, por decirlo menos. Lo que pasa es que habría que empezar preguntándonos qué lugar del espacio, del universo, ocupamos lesbianas, travesis y gays, en la mente de los colegas periodistas. Yo soy periodista también, ¿qué es lo que nos enseñan en la universidad? Más allá de cómo se hace una nota o un reportaje, lo que nos enseñan es a vender la noticia. Y está muy instalada esta idea de que los derechos no venden, que los derechos son aburridos y que la gente va a rechazar el contenido, ¿no? Entonces hay que ver qué es lo que el público quiere, ¿no? Y cuando nos empezamos a preguntar qué es lo que el público quiere, parece que diferenciamos los medios que nos gustaría y los medios que este otro público al que no valoramos mucho pudiera querer consumir o soñar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos cuando hay crímenes de odio? No levantamos el asunto de los derechos humanos, no levantamos que es un crimen de odio, nos olvidamos que hay homofobia, simplemente describimos cómo fue hallada la víctima y justificamos la muerte, ¿no? Sí. Decimos, pero murió porque, no sé, hubo una escena de celos o le sacó la vuelta o quisieron robarme. Claro, para robarme me dieron 50 apuñaladas, ¿no? Me asfixiaron, tiraron mi cadáver con un cárter que decía si mueren los cabros, no sé. Digamos, eso, eso, eso. Yo creo que por momentos lo... Un robo común no es. Un robo común no es. O sea, y un asesinato cualquiera tampoco. Si te quiero matar, simplemente no sé, te tiro un balazo, qué sé yo, no te doy 50 apuñaladas, ¿no? Por supuesto. Pero yo creo que hay aún muchos pendientes, porque la prensa lo que hace es reproducir nuestros prejuicios. La prensa toma los prejuicios que están socialmente instalados, los reproduce, los potencia, los valido y los legitima. Claro, los medios de comunicación finalmente no son islas que están extrañas. Los periodistas no somos entes raros que construimos una agenda periodística divorciada de nuestras propias filias y de nuestras propias fobias. Evidentemente, si cada vez que se asocia homosexualidad, siempre se asocia con un estereotipo y es el estereotipo típico de gay igual a maricón. Que igual a cobarde, además. Evidentemente, ahí estamos trasladando fobias que están presentes en la sociedad. O sea, el estereotipo del homosexual en un programa de televisión de ficción en el Perú, no hablamos de Estados Unidos o de otros países donde sí hay, pero en el Perú, salvo algún par de excepciones, siempre ha sido el homosexual amenerado. O veamos, por ejemplo, los programas cómicos de nuestra televisión los sábados por las noches. ¿Qué es lo que tenemos cotidianamente? Que todos los sketch cierran con algún giro que apela a la homosexualidad para además ridiculizarla, ¿no? O para agredirla. O para agredirla abiertamente, ¿no? Con el golpe, o sea, el golpe final del sketch y ese tipo de... Exacto, pero cada vez que cuestionamos esto, nos sale el típico discurso de yo no soy homofóbico, pero... Que es lo mismo que nos dice Philip Atros, ¿no? O... Yo no soy homofóbico, pero... O la pregunta... Que no se dicen, pues... No, pero...